Encima el rival, aprovecha cada ventaja que le das, estás en el horno. El partido está 1 a 0. Este gol los alivia, ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir. Están dando una lección de pases cortos. Ahí está, la pelota se metió nomás en el arco. Inclusive, cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. Pero por favor, que le pareció la jugada, Don Miembro. Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo.